El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y la verdad que te puedo llorar Sé que arriba en el cielo va a brindar No encuentras más que más a veces llorar Es difícil volver a enamorarte de ti Volver a capricharle así Tantelar, atrás de la madre En el cielo va a brindar No encuentras más que más En el cielo va a brindar Es difícil volver a enamorarte de ti Volver a capricharle así Tantelar, atrás de la madre Y la verdad que te puedo llorar Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!